Dios le bendiga, amados y amadas, que la paz de Cristo sea concreta. Cada uno de ustedes, esperando que esté todo bien por ahí. Esta vez traigo un video, o un audio, un audio-video, de un día que se va a celebrar en este mes. Un día muy peligroso para la humanidad, un día muy, muy extremadamente peligroso para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque en ese día, muchas personas que trabajan con la santería, el espiritismo, el satanismo, la brujería, el vudú, suelen atacar congregaciones. Muchas congregaciones suelen atacar iglesias, o a la iglesia de Cristo, para hacer daño a alguno. Aunque lo hacen en general, lo hacen para hacer daño a muchas personas, muchos se enfocan en la iglesia de Cristo, principalmente los luciferianos y satanistas. Así que, hoy le vengo a hablar de Halloween, como una advertencia. Y explicándole, ¿de dónde viene eso de Halloween? Que no es simplemente un día de fiesta, como lo presentan la cultura estadounidense, y muchos países como algo divertido, pero su raíz es totalmente pagana, del mundo ocultista, del satanismo y demás. El significado de Halloween, viene de una expresión inglesa, que es Old Hallows Eve, la cual significa, víspera de todos los muertos, o víspera de todos los santos. Celebrándose, la noche del 31 de octubre, y siendo el día primero de noviembre, día de todos los santos. Esta festividad, está vinculada, a la antigua celebración pagana celta, llamada Sanheim, una celebración que daba fin al verano, y entrada del otoño. Decían también, que era una noche especial, donde los fallecidos, volvían a la tierra, a visitar a sus familiares. Esto del cambio de la celebración, del cambio de estación, del año, de verano a otoño, lo celebraban mucho las brujas, los creyentes de la secta wiccan, y la mayoría de los brujos. Los celtas, en la antigüedad, ellos pensaban que los espíritus tomaban formas de animales en esa noche. Dado a eso, los celtas, entonces, se disfrazaban como animales, poniéndose cuernos y hojas del bosque, para que los espíritus se confundieran, y no le hicieran ningún daño a ellos. De ahí, entonces, viene la raíz, o de ahí es de donde viene, eso de estarse disfrazando en Halloween, lo 31 de octubre. También decían, que los muertos salían de los cementerios, y las personas, entonces, ponían cosas sucias, huesos, y demás, en sus hogares, en la entrada, para que los muertos no entraran a sus casas, confundiendo así a los muertos, y pensaran que se trataba de un cementerio, y no de una casa. Esto es una de las cosas que aún hoy en día se practica, y se usa, el decorar la casa con cosas fantasmales, calabeles, y demás, calabelas, y demás. Eso es lo que usa mucha gente, que decora la casa en su interior, y en la parte de afuera. De ahí que deriva eso. Entonces, tenemos que ver que también se considera, la noche, el 31 de octubre, Halloween, se considera como la noche de brujas, o el día de las brujas. Una noche donde, en Europa, todas las mujeres, y hombres, en la antigüedad, que estudiaban el ocultismo, y practicaban la brujería, daban la libertad a sus cuerpos. Hacían muchísimas brujerías, hacían orgías, hacían danzas desnudos en los bosques, adoraban a dioses y demonios paganos, eso lo hacían en todos los bosques de Europa, y eso se propagó a América. Ellos abrían portales a demonios, para que esa noche, pasaran esos demonios, a esta dimensión. Hoy en día, todavía se practica eso, en todo el mundo. Entonces, disfrazarse, es hacer cosas en conmemoración a ese día. Al disfrazarse, hace partícipe de esta ceremonia, a todo aquel que celebra este día, aunque sea inconscientemente que lo haga, pero lo hace partícipe. Los druidas, miles de años antes de Cristo, adoraban al Dios de la muerte. Ellos, los 31 de octubre, celebraban el año nuevo celta, con el festival de la muerte. Hoy en día, aún se celebra eso, y lo celebran como el año nuevo de la brujería, el 31 de octubre. Ellos creen, que ese día, el mundo de los muertos y de los vivos, están o estaban, divididas por un fino hilo, que separaba el más allá, con nuestro plano. Siendo esta, una noche muy especial e importante, para los brujos, satanistas, wiccan, luciferinos, ocultistas, y espiritistas, para ello invocar entidades demoníacas. Romanos, capítulo 13, versículo 12 al 14, nos dice, La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, la sombra de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros tenemos que estar alejados, de las cosas de la carne. Y este día de Halloween, es un día de la carne, igual que un carnaval. Vemos que hay una parte, de la noche de Halloween, que es donde los niños van a pedir dulce. Los niños yendo a pedir dulce, casa por casa, es en representación, a como hacían los antiguos sacerdotes druidas. Que ellos iban a una casa, a pedir comida, y a pedir sacrificio de un o una virgen, para ser ofrecidos al Dios de la muerte, en esa noche. Entonces, los antiguos sacerdotes druidas, negociaban con las personas, con los aldeanos, cuando llegaban a sus casas, y le decían al aldeano, le decían como que, nos das algo, o te haremos un daño. Que es de donde viene, trick or treat. Entonces, si el aldeano, no le daban lo que ellos pedían, no le daban nada, comida o lo que sea, ellos entonces le lanzaban, una maldición o un hechizo. Entonces, los sacerdotes druidas, tomaban un rábano, un rábano grande, bien grande, y lo perforaban. Algunos le hacían figuras, con la figura de sus dioses, y de algunos demonios, que ellos adoraban. Colocándole adentro, en la parte de adentro, una vela, para ello alumbrarse, mientras caminaban, por las noches, en los bosques. Entonces, de ahí, es que viene la costumbre, de usar calabaza en Halloween. Algunos dicen, algo que es ficción, que es para orientar, a un ser llamado Jack. Pero, eso es algo ficticio. Eso es algo que no, no es comprobable. Entonces, hay que tener mucho cuidado, señores, con este día. Hay que estar alerta, y cuidar a lo nuestro, a nuestros hijos, a nuestros familiares, de este día. Se ve muy divertido, muy chulo, y lo celebran hasta en los colegios, no en todo, pero en la mayoría de la escuela, lo celebran. Como algo normal, una fiesta normal, pero no es normal. De Autonomio 18, del 9 al 12, nos dice, Cuando entres a la tierra, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser, según las abominaciones, de aquellas naciones. No se ha hallado en ti, quien haga pasar a su hijo, o su hija, por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación, para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones, de delante de ti. El Señor está, eliminando esas naciones, que practican todo eso, que practican, en el día de Halloween. Los hechiceros, los agoreros, los magos, los que consultan muertos. Todo eso, el Señor aborrece, todo eso, es una abominación a Jehová. Entonces, no solo nosotros, debemos cuidarnos, de este engaño de Satanás, sino también, debemos cuidar, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, primos, ya que, en las escuelas, como le dije ahorita, no en todas, pero en la mayoría, celebran este día, como un día normal. Así que, cuidemos a nuestra familia, de que ellos, no tengan, no pasen por el fuego, por nosotros, darle la libertad, de que son de nada. No nos dejemos engañar. Cuando yo estaba en el mundo, si sabía y entendía, de que trataba en realidad, de este día. Y sé de que se trata, estos tiempos, estos días. Y de cómo, se engaña la humanidad, poniendo, la cosa, de que ese día, es algo divertido, cuando en realidad, es haciendo partícipes, a toda la humanidad, inconscientemente, de ese día de maldición. Cuando se reúnen, todos esos hechiceros, todos esos ocultistas, ese día, que está bien, bien frágil la noche, por así decirlo, la gente, inconscientemente, se hace y partícipe, a esas ceremonias, que llevan a cabo, los ocultistas. Así era que nosotros, solíamos hacerlo, cuando yo estaba, en ese mundo. Entonces, hay que tener, mucho cuidado, con este día. Hay que instruir, a nuestros niños, en las escuelas, donde, se vaya a celebrar, ese día, enviar a su hijo normal, o no lo envíe, ese día al colegio. No lo envíe, ese día al colegio. Que se pierda, ese día. Primero, la salvación, y la gloria a Dios, después lo demás. Pero hay que tener, mucho cuidado. Hay cristianos, que celebran, su Halloween, por ahí. Y el Señor, reprende al diablo, en el nombre de Jesús. Es su abominación, delante de Jehová. Así que, cuidémonos, de este día, hasta aquí, este audio video. Que la paz de Cristo, sea con ustedes. Hay que orar mucho, ayunar mucho, meternos con el Señor, para que el Señor, sea cubriéndonos, con su Espíritu Santo, y que nos unja, y nos revista, de la armadura espiritual. Que nos unja, con su aceite de la unción. Amén. Así que, Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Cristo, sea con cada uno de ustedes, y hasta un próximo video. Dios le bendiga. Amén.